En primer lugar me voy a dirigir al ministro Castelo, que en realidad es quien conozco de hace más de 20 años. Nos citó en su momento a quienes éramos las distintas autoridades de los distintos bloques políticos para formar la llamada Mesa Provincia-Municipio, y que después el gobernador la hizo ratificar por ley, que es esa herramienta en donde todos los municipios tenemos la división realmente federal de lo que le corresponde a cada uno, sin ningún tipo de división y sin ningún tipo de beneficio por pertenecer a un partido político o otro. Y de ahí también las comunidades regionales y así. Hasta que llega este ministerio y se empieza a proponer la habilitación de los parques industriales. Y fíjense que hoy nuestro parque industrial es el número 45 dentro de su gestión y el 54 dentro de la provincia, con lo cual eso muestra a las claras que él, encabezando y liderando ese equipo, a través de Alejandra, la secretaria de Parques Industriales y de todo su equipo, han hecho posible que a lo largo y a lo ancho de la provincia se puedan dar todo este tipo de erradicaciones que implican generar fuentes de trabajo en un país tan golpeado hoy económicamente y en donde es tan difícil poder conseguir un trabajo. Me enorgullece tenerlo acá a estos dos ministros y sin duda al gobernador, porque realmente han hecho parte de lo que es toda esta parte del corredor de Sierra Chica y es bueno haberse traerlo a colación y recordar la importancia, porque eso ha marcado el crecimiento que ha tenido en Sierra Chica y ese crecimiento ha estado acompañado de las distintas obras de infraestructuras que han hecho posible a que se pueda dar incluso hasta hoy un parque industrial. Y así como hoy se están desarrollando las cloacas y hoy llega el gas a este parque industrial, pero beneficiando a todo el barrio Intalar, a todo el barrio Molinos de Viento, las puertas San Alfonso del Talar y la cercanía. Algo que hoy en esta primera etapa beneficia a 300 familias y no solamente al parque industrial, sino a 300 familias, pero que en la segunda y tercera etapa va a beneficiar a casi 10.000 vecinos. Estas son obras que tenemos que reconocer y que tenemos que darle el valor de lo que implica un crecimiento en cada una de nuestras localidades y ciudades a lo largo del corredor de Sierra Chica. Señor Gobernador, queridos ministros, a cada uno de ustedes y fundamentalmente en este caso a los empresarios y a cada uno de los empleados que van a trabajar en este parque industrial, mis mayores felicitaciones porque este es un logro, un logro en un país que está necesitando que todos estemos juntos trabajando por el bienestar de los vecinos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.